no metes de entretenimiento para no hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de nuevo entertainment en esta ocasión estaremos una nueva reseña y opinión de película y para ello me acompaña el señor che elberto rodríguez de la vega y barra godine salude por favor amigos cómo están no sé por qué pero siento que esto es un déjà vu qué milagrosos por aquí les explico les explico el contexto es la segunda vez que grabamos este vídeo porque algún genio en lugar de poner a grabar al señor chui le puso transmitir transmitir a donde quien sabe el punto es que todo todo lo que dijo el señor chui se perdió y si el genio soy yo pero bueno el día de hoy toca hablar de la más reciente película traída por madness entertainment y estamos hablando de martir's lane mejor conocida aquí en méxico como la huésped maldita en esta película conocemos al día una niña de 10 años a la que siempre le han inculcado el ayudar al prójimo ya que su padre es párroco y viven en una comunidad muy religiosa y un día se topa con una misteriosa niña la cual por medio de juegos la hace desentrañar un misterio que le involucra a ella y a su familia quién es esta niña qué pretende y de qué se trata el misterio lo descubriremos en la película de entrada se puede decir que esta película ya tiene dos problemillas uno de ellos es el nombre el cual les podemos decir no tiene nada que ver con la película como que la huésped maldita aparte de ser un nombre genérico de película de terror te hace pensar y si vamos a hacer el pequeño spoiler porque la idea es que no la vayan a ver con una idea equivocada te hace pensar que es una película como de posesión aparte del tema religioso del cual ya les hablamos algo algo como muy oscuro no sé demoniaco puede ser y la verdad es que no el nombre si no tiene nada que ver con la película y el otro punto es que el trailer también te mete esta idea como que traer está hecho para venderte algo de mucho terror y la verdad no esta película es más de suspenso de misterio si tiene un tinte paranormal pero tampoco es algo que te haga brincar de tu asiento precisamente es como lo que podemos espoyarles para que nos hagan la idea equivocada ahora sí en ciertos momentos intenta asustarte pero la verdad es que no funciona del todo a mí si me llegó y si me hizo brincar de repente pero porque como que realmente ni te lo esperas son típicos jumpscares creo yo que están bien manejados pero no es algo que precisamente te dé miedo aquí creo que hay algo muy importante justo como lo dijiste al principio con lo del papá como que le daban tintes de que iba a ser una película con temas de la religión de la religión de la religión como que le estaban dando la importancia del principio de la religión como que de hecho ya estaban como intentando incrustar para que fuera la base y junto al tema familiar pero creo que no logra concretar al final ninguno de los dos creo que los dos temas acaban peleando uno contra el otro dejan demasiados huecos como que desarrollan algunos personajes o algunas situaciones o inclusive muestran algunas acciones que no llevan a ningún lado no está tan mal creo que podría haber pintado para una película mejor como bien establecida pero se hubieran decidido por cuál camino seguir justo ese es el detalle como mencionaste intentan irse por por un lado familiar parte del religioso pero como que ninguno de las dos te las crees entonces como que no termina de encajar nada definitivamente el suspenso o el ambiente estás hasta cierto punto construido le falta algo que más adelante lo voy a decir ahorita no me voy a esperar pero en parte como que con tantas vueltas temas inconclusos y personajes que que al final ni 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 tenían importancia hacen que se sienta lenta y hasta eso me da la impresión de que podría haber quedado mejor como una mini serie que como una película curioso porque luego es al revés luego ves una serie que sientes que quitándole un poco de relleno y juntando los capítulos te queda perfecto como una película pero aquí sé que a su contrario tiene de hecho lo saben ahí sin entrar en spoilers nada hay una misión que tiene la protagonista a lo largo de la película creo que sí podría haber funcionado bien para una serie literal por no entrar en más en spoiler eran como diferentes fases se podría decir cada una involucraba justo más adentrarte en el misterio ver qué estaba pasando hacia dónde ibas creo que hubiera funcionado bastante bien cada capítulo fuera una de esas bases podría haber funcionado bastante bien hubiera sido interesante podrían haber desarrollado bien a los personajes darle un poco más de trasfondo a la historia de la familia de los personajes de algunas situaciones que se marcan ahí que no te llevan a ningún lado creo que podría haber funcionado muy bien es que eso es precisamente lo que me hizo pensarlo es como de un capítulo te introducimos al misterio y de repente la niña siguiente capítulo primera no sé por así decirlo misión o primer primera clave para desentrañar el misterio siguiente otro y siguiente otro y así y hubiera funcionado bastante bien a la vez que te van haciendo preguntarte de qué se trata el asunto y te van dando pequeños detalles de información pero aquí de repente te meten una pequeña familia que llega a involucrarse con la protagonista de repente una señora que parece tener cierto problema cierta importancia pero sólo sirve como para una pequeña escena de terror de dos minutos y ya después ya no vuelve a aparecer cosas temas personajes que como que quisieron aventar nada más pero ahí lo dejaron lo que son incluyen muchas cosas que al final pues ni ni tenían por qué haber estado y parte de esto incluso pueden ser los personajes por ejemplo ser un show y qué opinan de la hermana de la protagonista híjole creo que aquí se puede dividir un poco en varias secciones la crítica porque no sé siendo que empezando por la actriz creo que está un poco sobreactuada pero podría entender el por qué justo no tiene creo que tantos momentos en pantalla al principio nos la muestran como muy bullying y muy como cómo se puede decir la típica hermana mayor de película ochentera que sólo molestaba al protagonista porque sí pero más adelante en la película tiene un momento donde no cuadra no no tiene mucho con mucha justificación creo que se parece siente como si se hubieran brincado algo y no no tiene mucho sentido creo que un cambio de actitud medio raro exactamente creo que lo intentan justificar siento yo al final hasta el final pero siento que no aún así no cuaja tanto creo que te genera más preguntas que respuestas y de hecho si justo es un punto que no habíamos tocado esta película como muy interpretativa no creo que deja como muchos huecos a tu consideración a lo que pienses que a lo dónde crees que vaya a ir este personaje la historia y no sé siento que en varias películas y funciona de hecho hay muchísimas que están basadas en este tipo de narrativas pero en esta creo que no creo que si era más necesaria un poco más de información porque hacen dan citas bíblicas dan hechos dan como dan a entender que tú ya deberías saber eso cuando no no sé si sacaron el cómic pero el hudeo o algo así casi casi sí como que hace falta eso porque si no se siente vacía y de hecho es y me pude dar cuenta de que esta película así parte como si como si nosotros ya conociéramos a los personajes ya es como una nueva aventura más o algo así no sé a mí me hizo sentir eso concuerdo contigo digo parte del misterio es es podría ser también ir conociendo a nuestros personajes precisamente pero de repente son como tan vagos que no te dan ni eso la protagonista igual es como de ahí está una niña seria punto que luego porque la niña no tiene amigos porque se la pasa sola porque su hermana nada más hace bullying cuando la niña pues como que este pues no mata ni una mosca o no hace nada simplemente a la hermana primero te la muestran como la 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 bully mala porque si ya los padres como que pues ahí están pero pues también la dejan andar a sus anchas de repente y es poco lo que realmente nos dan para tratar de empatizar digamos con la protagonista ahora siento que también un problema serio que tiene es que no es no no tiene como que muchas facetas tratan de justificar su manera de ser de ser seria toda la película como con las cosas que ya mencioné pero a la vez siento que está muy limitada y no culpo a la actriz culpo al guión está muy limitada ya en escenas donde tiene que demostrar ser feliz estar triste estar asustada incluso si se supone están construyendo esta atmósfera de de suspenso terror entre comillas como que tampoco le llegas a creer que esté asustado preocupada por algo pero siento yo que la niña hace lo que puede con lo que tiene lo mismo podría pasar de repente con la mamá y el papá ya ni se diga o sea pues es como que realmente no importa en toda la película sabes curiosamente si tienes toda la razón en cuanto a culpar al guión porque algo que me di cuenta y me sorprendió bastante es que la misma que escribió el guión dirigió la película y no sé se me hizo algo muy peculiar porque para ser guionista ya debería conocer a sus personajes debería estar entre las entrañas prácticamente saber desde el día que nació hasta dónde están y aunque a lo mejor no se vea mal en pantalla obviamente hay películas donde si se muestra y hay veces donde no pero en esta justamente creo que de partir desde un punto ya como establecido como si ya nosotros hubiéramos sabido algo de ellos o inclusive si hubiera habido una película antes no tiene mucha coherencia porque pareciera que no les dieron las indicaciones correctas o no les explicaron bastante bien los personajes era hay algunos actores durante esta película que creo que dan su interpretación a lo que decía el guión y nada más no no creo que vayan de acuerdo a algunos personajes como que hay algunos que cuadran como que creo que cambian de tonalidad de escena a escena sin mucha justificación creo que no hay mucha coherencia y eso se me hace bastante curioso y ahora pasando con lo visual creo yo como ya mencionaba que precisamente te construyen este ambiente de suspenso que llega a funcionar pero le falta un detalle y ahorita llego con ese punto primero concentrémonos en lo puramente visual creo que hasta eso funciona algunos este pues digamos no se podría hablar precisamente de efectos especiales digamos los detallitos sobrenaturales y efectos prácticos que tiene la película son creíbles algunas por ejemplo algunas heridas que se deben a los personajes de repente si dije ahí está muy bien hecho y hay escenas y grabadas interesantes destacó una una nada más en donde ya se pudo ver algo más de miedo en esta película creo que está bien lograda lástima que sea una creo que hay muchos planos que me gustaron mucho demasiado interesantes pero aquí no sé es común una cuestión de percepción porque siento que si eran como muy unos planos muy interesantes porque te daban a entender que iba a pasar algo como que estaban cuando con eso estaban como creando el ambiente para de repente o hay dos el jumpscare o o realmente un susto diferente que podría funcionar pero no siento que un momentos donde no llegó a ese momento nada más pareció que usaron esos esos planos para porque se veía bonito porque funcionaba a lo mejor en una de esas porque era lo más práctico en la casa que donde grabaron pero no se costó me hubiera gustado ver un poquito más con lo que ya estaban desarrollando creo que tienen muy buenas ideas tenían hasta eso buen ojo pero creo que en la mayoría de los casos no no funcionó tanto cuidaron en la mayoría de los momentos la luz nada más que siento que hubo otras donde se les pasó la mano con el hizo y se ve bastante granulada la película y entonces si se ve se ve curioso es como bueno se los perdonamos honestamente a lo mejor no hubo las facilidades para que tuvieran una luz ahí más práctica o más funcional pero bueno como que no tiene ningún problema pero creo que si hasta eso está bien cuidada nada más que siento que podrían haber usado planos o usar los planos que estaban usando mejor dicho para contar algo más de lo que hicieron sí porque funcionan para irte manejando este ambiente es como es como si fueras avanzando pero al final ya no explota se ve bonito sí pero al final ya no te sirven de nada entonces simplemente hay que dar visualmente pues se ve bien se entiende todo haciendo yo que con lo de la luz también de repente algunas analogías que intentaron hacer con ese tema religioso precisamente que si por decir algo los ángeles por ahí juegan un poquito con ese con ese tema y funciona pero hasta ahí no logran nada más con ello y parte de eso voy al siguiente punto lo que mencionaba una parte es el ambiente lo visual y la otra la música y el tema con la música el audio de esta película es que no hay así de sencillo normalmente para una película de suspenso ya ni se diga terror vamos a olvidarnos de terror pero de suspenso juegan mucho también desde sonidos ambientales como con hasta frecuencias no hay muchas escenas que yo me imaginaba esa típica frecuencia como subsónica grave acá tú que te va creando esa tensión y que tampoco estaba ya ni se diga la música porque creo que en toda la película no hay música pequeños detallitos en los jumpscares y ya dos notitas y es todo entonces esto hace que también la película se sienta todavía más pesada más lenta falta esto que te complemente lo visual no se pide una pieza musical extraordinaria en especial no sé por ejemplo típica música de terror de una escena de persecución no pero sí algo que ayude precisamente con este suspenso con este ambiente y no existe nada de entre en de hecho entre las cosas que decimos que aventaron así nada más hay un tema precisamente musical con el piano hay una escena podría haber sido hasta bonita en la que la niña está tocando el piano con su mamá y si tiene un porqué pero siento que hasta pueden haber jugado más con ello en especial con es que no puedes ponerlo pero con la conclusión a la que llegan con este tema del que estoy hablando me hace pensar que fue completamente desperdiciado porque puede haber sido tu tema principal de la película podría haber puedes haberlo repetido muchas veces y al final se habría entendido por qué pero ni siquiera eso además ni me acuerdo si hay música en los créditos sí bueno por lo menos como la que abordan durante la película ya más extendida pero pero digo si me la pones cinco segundos y nada vale ahí tienes tu tema principal pero en la película en donde estuvo ahí sí siento que fue un gran gran error de la cinta si tu idea porque era la idea de la directora era crear este ambiente de suspenso este ambiente sobrenatural lo dijo ella investigando un poquillo por eso es quería quería hacer hincapié en que no fueran a verla con con una idea equivocada de que iba a ser una gran película de terror porque la misma idea de la directora y escritora es que no fuera así que fuera algo más de mis de misterio algo más de suspenso algo más tranquillo pero para hasta para lograr eso y que sea importante le faltaron detalles sino de hecho justo se dice que para una película para cualquier cosa audiovisual es 50 50 en lo visual con la música entonces y que qué pasa ahí ahí analicen cualquier película de terror que les guste de suspenso y creo que de las cosas que más resaltan en la música cada personaje tanto los villanos como los héroes me me pongo a pensar ahorita en una policía que tienen como su propio tema musical donde cuando ya están luchando se combinan y creo que funciona bastante bien aquí no justo ok y ahorita que comentó yo no sabía eso de la directora pues inviertes un poco más a la música en el sentido le dejas explotar es el lado del suspenso que creo que podría haber funcionado de hecho tienes toda razón el ese tema principal hubiera funcionado bastante bien probablemente hubiera quedado a lo mejor no toda la película a lo mejor hubiéramos necesitado otras cosas para meter de más de lleno en el suspenso pero creo que si hubiera sido algo mejor a lo que nos presentaron y ya para terminar este vídeo y evitar hacerles spoiler vamos con su opinión personal y calificación señor chui me hace el honor por supuesto que si no yo honestamente no había visto trailer ni había leído la sinopsis llegué en blanco estaba en esta película curiosamente el título me da en inglés me daba a entender algunas cosas que se puede mal se puede entender en cierto punto de vista ya en profundidad después de haber visto la película pero yo imaginaba otras cosas justo yo sí me la imaginaba de terror al principio pero ya a lo largo de la película creo que no se necesita mucho creo que en el primer tercio de la película ya te puedes dar cuenta de realmente del tono y del género pero voy como ok nos están presentando esto de esta familia tiene características la mamá como que pensarías ok ya se están planteando las ideas ya va a funcionar de diferente forma tiene que ver algo con lo que va a pasar durante la película y así lo van a ir pero no ya empezaron a involucrar temas religiosos más e intentar cómo explorar este lado como que se iban intentando parejar los dos pero creo que no funciona y entonces ya llegan algunos momentos donde te empiezan a presentar algo tú pones atención a los detalles que estoy ya sabiendo que es una película de suspenso piensas que puedes adelantarte al personaje principal para para resolver el misterio pero justo te llegan a unas pistas falsas que es una añerada en cierto punto de vista porque es como ok se podría entender para qué lo hicieron pero no está bien ejecutado no se ven como si fueran huecos narrativos como lo comentábamos antes de empezar a grabar el vídeo hay situaciones que se las plantean como muy importantes en ese momento de la película y que en teoría deberían tener consecuencias pero después nada ahora le sumamos la falta de música unos planos que podrían haber estado interesantes si hubieran llevado algo más y es como una película que dices no es la peor que he visto pero realmente puede decir tener el potencial del mundo para hacer una película ya sea de las dos formas ya puede ser una película de terror si hubieran querido o hubiera sido una película de suspenso pero bien hecha con un buen guión porque sí creo que el guión es lo que deteriora todo y si fue un fracaso que que no hayan podido desarrollar bien las ideas que tenían y las hayan dejado a medias pintas que se sienta hueca la película es curioso pero tiene demasiadas fallas pareciera como que no sabían a dónde ir con esta película y estoy estoy porque si tenían algo que podrán haber hecho yo por eso le doy un esta no sé estoy entre 6 y 6 5 puede ser 6 5 para no ser tan malo porque tenía algo interesante no fue desastrosa como otras que hemos criticado pero creo que sí no está tan mal puede ser para un momento diferente de hecho este tipo de película la visualizo como la clásica del canal 5 5 de un ándale yo iba a decir bueno es que el domingo es más familiar verdad ahí si pasan más éxitos y razón como de un canal 5 de un sábado en la tarde antes de la función estelada ay joder concuerdo mucho contigo también estoy entre 6 y 6 5 porque como decimos la idea no era mala pero estuvo mal desarrollada la base creo yo tendría que haber sido seguido siendo la religión podrían haber jugado mucho con ello en lugar de sólo meter referencias por así decirlo y a la vez con eso le dabas más a tus a tus actores a tus personajes para explayarse para mejorar su actuación vaya el ambiente medio ahí está construido pero tampoco lo explotan parte de ello como ya dije muy importante para mí fue la música y no sólo la música el audio también como dije faltan muchas cosas para mejorar este ambiente de suspenso de misterio y honestamente si llega a ser bastante predecible ya para por así decirlo tercer pista yo creo que ya te puedes imaginar por dónde va la cosa pero lo que te mantiene digamos enganchado es cómo va a concluir o qué va a pasar con cierta cosita si hay algo que te mantienen todavía viendo a pesar de que ya sepas que cuál es el misterio y precisamente es donde falla al final porque intentan darte como que un giro que a falta de información y de desarrollo de los personajes no termina de encajar entonces hasta eso es como de te gusta el misterio te gusta el suspenso creo que podría entretenerte pero tienes que tener un poquito de paciencia porque si hay momentos en los que se hace algo lenta con escenas o temas o personajes que no lo la alargan que de por sí ya está cortito duró como hora y media más o menos yo creo que eso es como que detallitos si fueron metidos para tratar de llegar al tiempo que necesitaban pero al final no te dan nada quiero intentar salvarla como dijera buena yo en cierto momento quería que me gustara pero no logró hacerlo le voy a dejar el 6 no vamos a reprobarlo tomando en cuenta que si podría estar mejor y habrá a quienes les guste más que a nosotros y agradecemos nuevamente a madness entertainment por hacernos parte de esta película hasta aquí el vídeo de hoy por segunda vez esperemos que les haya gustado si fue así no olviden darle manita arriba comentar compartir y suscribirse para nuevo contenido darle la campanita para que les avise cuando subamos nuevo vídeo y seguir nuestras redes sociales facebook e instagram y ya sin nada más que comentar aquí nos despedimos yo soy de alo fonseca yo soy el señor chucha yo como perfila y nos vemos en el próximo vídeo o transmisión hasta luego y